Tenemos información en vivo. En vivo. Jenny Ocinaga desde el centro de la ciudad de La Paz, zona San Francisco. Gracias Sofía una vez más y antes de despedirnos, primero resaltar lo que decía el epidemiólogo y también los responsables de salud de algunos hospitales. La prevención es importante. Si bien los medios que se necesitan en los centros de salud y el gobierno debe atender este pedido, también la actitud que tome la población. Pero quiero mostrarle a esta hora de la tarde el tráfico es insoportable. Hay un congestionamiento vehicular impresionante. Es como si la gente hubiera salido a comprar y a moverse por todo lado para intentar llevar a casa todo lo necesario. Pero también, mire, la fila que nosotros le mostramos en este momento es la que va a la autopista que conduce hacia la ciudad del Alto. Y la fila de los minibuses es interminable, además de otros vehículos particulares. Recordemos que mucha gente que todavía tenía pendiente el salir de La Paz, viajar al interior del país, está intentando hacerlo durante el resto de estas horas. Pues recordemos que la cuarentena ha determinado también la suspensión de los vuelos y la ratificación de la suspensión de los viajes interdepartamentales e interprovinciales. Este es el panorama que se tiene. Y como último dato también quiero señalar lo que preguntaba mucha gente aquí en el centro paseño. ¿Qué va a pasar con los bancos? Son temas que deben ser todavía aclarados. Hay preocupación de la gente que si no van a poder salir durante la jornada, a partir de la jornada de mañana, el lunes, el martes y 14 días. ¿Qué va a pasar con los bancos? Porque la presidenta señalaba que la atención de las entidades bancarias va a ser... Son preguntas que seguramente van a ir siendo respondidas de manera paulatina por los responsables de áreas, de la banca, la superintendencia de bancos, que determinará algunas medidas principalmente con relación a la preocupación de la población, Sofía. Entre tanto, nosotros vamos a volver a cualquier momento cuando así lo amerite la información. Muchísimas gracias Jenny. El informe completo caos vehicular en la ciudad de La Paz a esta hora de la tarde. La gente aún se encuentra desinformada. No se olviden, cuarentena total en todo.